El presidente de la república Rafael Correa en su cadena radial de este sábado en Guayaquil calificó de insolente la posición del gobierno colombiano de considerar como legítima la incursión militar a territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo. En ese sentido el jefe de estado anunció que dará una respuesta contundente a Colombia. Correa calificó de insolente la postura del gobierno de Colombia por considerar legítima la incursión en territorio ecuatoriano para perseguir y atentar contra los miembros de las FARC e insistió que mientras Colombia siga adoptando esa postura no podrán reanudarse las relaciones diplomáticas. El día lunes daremos una respuesta concreta, contundente, como siempre pacífica, apegada al derecho internacional en estricto uso de nuestros legítimos derechos, pero respuesta contundente a todos los abusos de Colombia. Y seguiremos dando esas clases de respuestas ante tanto abuso y ante tanta insolencia. Y es que el primer mandatario aseguró que no permitirá que quede en impunidad la muerte de Franklin Aizaya y criticó a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas por haberle ocultado información sobre el seguimiento que hizo inteligencia militar. Y como me entero, por la filtración que ha habido en los medios de comunicación y felicitaciones en buena hora. Es más posible que al presidente de la república no se le dio la información que se tenía en los servicios de inteligencia sobre el ciudadano Aizaya. En cuanto a las denuncias que se han presentado en contra del superintendente de compañías Francisco Arellano, Correa ratificó su respaldo a la entrega del dinero que hacían mensualmente los funcionarios al partido de gobierno. El presidente de la república dona mensualmente el 10% de su sueldo y muchos militantes de Alianza País. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué quieren satanizar, señores? Además, mostró su postura en cuanto a temas como la inclusión del nombre de Dios en la constitución. Si se pone el nombre de Dios, se está complaciendo a los creyentes, pero se está discriminando a los ateos. Y es una contradicción contra el Estado laico. Se lo dice un católico practicante. El deber del Estado es defender la vida desde su concepción y así seguirá, según Rafael Correa, y no se permitirá la discriminación laboral para quienes mantengan relaciones con personas del mismo sexo. Greta Córdoba, E-Televisión Telerama.